Oye, la gente que se reinventa a nosotros en esta pandemia y que echan para adelante, nosotros aquí les damos la oportunidad de que muestren su talento y que muestren su trabajo para que sigan echando para adelante porque los admiramos mucho. Yo soy fan de la gente que mete mano, que no se quitan, que echan para adelante, pase lo que pase. Y eso es el caso de Creaciones by Grace. Grace Monette, una chica de 26 años del pueblo de Las Piedras, tuvo como pasatiempo jugar con las herramientas de su mamá sin saber que más adelante se convertiría en su ingreso principal. Al comenzar la pandemia, decidió crear artículos personalizados, tales como vasos, insulados, camisas, llaveros, tazas, bolígrafos, entre otras cosas. Mira, la puedes conseguir para que te haga una de estas cosas hermosas de los vasos, de todo esto bien chévere, las redes sociales como Creaciones by Grace. La puedes conseguir, mira. Y el número de teléfono es 939-599-0262. 939-599-0262. Mira, mira el vaso mío, qué lindo. Mira el vaso mío, qué brutal. Mira, mira. El de Alex DJ. Ah, con la T de Telemundo. Ahí está. Brutal, brutal. Me gustó, me encantó. Gracias, gracias. Llámala. 939-599-0262. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí, por la carrera de Neverita. Te va a reír un montón. Viene el Open Talent Show. ¿Quién ganará? ¿Quién pasa la próxima ronda? Quédate ahí. Vengo rápido. Y la habitación se me hace.